Pregunta Verónica desde Cartagena, Bolívar. Si comencé ayer un método anticonceptivo, ¿cuánto debo esperar para tener relaciones sexuales? Nada, hoy mismo puedes tener relaciones sexuales. Lo importante es que combines el método anticonceptivo con el uso del condón, ya que el anticonceptivo no te protege de infecciones de transmisión sexual. Además, al comenzar un método, tu cuerpo entra en una fase de adaptación. Esto también depende del método que elijas. Por ello, es importante usar condón mínimo el primer mes. Esto también aplica en caso de cambiar de tipo de método o marca. Por ejemplo, si usabas inyección mensual y te cambiaste de inyección trimestral. Si necesitas más información sobre métodos anticonceptivos, revisa www.orientame.org.co